Finalmente se firma esta semana la compra de los aviones franceses que va a adquirir el gobierno colombiano. Antes de que se acabe el año, el presidente Gustavo Petro se reunirá con la Comisión Francesa que arribará al país antes del sábado 31 de diciembre para concretar la compra. Sí, efectivamente, antes del viernes 30 se realizaría la firma de los contratos, del primero de los contratos, esta primera firma sería por entre tres y cuatro aviones. Firma el señor presidente de la República y va a estar presente un alto ejecutivo de la firma DASO y miembros de la Embajada Francesa en Colombia, de la Misión Diplomática Francesa en Colombia. Mucho se ha hablado de que la flota de los Cafir tendría su vida útil solo hasta diciembre del 2023. Frente a esto hay dudas al respecto de si el espacio aéreo quedaría desprotegido por tres años hasta que lleguen los franceses Rafale en 2025. El experto en aeronaves de combate y defensa hizo claridades frente al tema. Los Cafir pueden seguir volando durante por lo menos 10 años más, según lo ha establecido el mismo fabricante. Después que se le hagan los procesos de mantenimiento y actualización no hay ningún problema. Lógico, ellos ya están al límite de su vida útil. Lo recomendable es reemplazarlos y no volarlos. Pero mientras no lleguen los nuevos aviones, pues la Fuerza Aérea recurre al material que tienen. En este caso el Cafir no hay ningún problema para operarlos. Sin embargo, en el eventual caso que la Fuerza Aérea decidiera sacar de operación definitivamente la totalidad de los Cafir dentro de un año, ya el gobierno colombiano tiene un plan B. Red Más Noticias conoció que Francia le hizo el ofrecimiento a Colombia de prestarle tres o cuatro Rafale usados para compensar la ausencia de los Cafir. En caso de que Colombia decidiera retirar más de sus Cafir, Francia le ha ofrecido al país la posibilidad de proveer entre tres y cuatro aviones Rafale del Ejército del Aire que para traídos a Colombia puedan comenzar a ser operados por la Fuerza Aérea en misiones de salvaguarda del espacio y la soberanía nacional. Hasta el momento no se sabe cuáles serían las condiciones sobre el préstamo de los aviones. Sin embargo, el ofrecimiento ya está sobre la mesa. Por lo pronto, el cierre de la compra que se hará esta semana será por un valor de 678 millones de dólares para las primeras cuatro unidades. Giovanni, y es que a partir del primero de enero del próximo año ya se empieza a construir ese segundo COMPES para determinar los recursos para las otras 13 aeronaves Rafale que llegarán al país y esto sería por un monto de 2.800 millones de dólares. Es la información que por lo pronto tenemos de todo este proceso de compra de los grandes polivalentes que harán parte de la Fuerza Aérea. Información con Paula Granados, Red Más Noticias. Gracias, Paula, por la información. Son los Rafale franceses. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.